Jornadas de fumigación se realizarán en las diferentes comunas de Barranca Bermeja, sin embargo, el Secretario de Salud es claro al advertir que estas fumigaciones se deben realizar en áreas comunes. Claramente tenemos un plan de acción, nos preocupa mucho más el dengue, 201 casos reportados el día viernes en Barranca Bermeja, de los cuales, por fortuna, 122 son sin señales de alarma, los otros sí presentan algunos cuadros de especial cuidado, pero significa que en concordancia como está Santander, Santander está en pico de dengue, no estamos como ciudades de Bucaramanga, como Florida Blanca, pero sí es importante generar alerta y aquí hemos hecho un llamado importante a la comunidad de que en los hogares tengamos unas medidas importantes, ya las hemos anunciado de diferentes maneras. Así las cosas, es importante dejar claro en la ciudadanía que en colegios, iglesias, conjuntos cerrados, centros comerciales, la fumigación debe realizarse por parte de las mismas entidades. Ya sabíamos que se iba a presentar por el verano, insisto, en el que estábamos, y sabíamos que al llegar las temporadas de lluvia iba a haber una proliferación muy alta. Ante eso tenemos que decir dos cosas. La primera, que nosotros hemos diseñado un plan de fumigación con las restricciones que tenemos en este momento. ¿Cuáles son las restricciones? Primero, si ustedes recordarán, por allá en los años 90, los carros de fumigación pasaban indiscriminadamente por cualquier lugar. Esta práctica ha sido regulada por el ministerio, no se puede pasar por cualquier lugar, en primera medida porque los químicos que tienen estos procesos de fumigación son altamente tóxicos y son dañinos para la comunidad. Estas determinaciones se tomaron, por ejemplo, a partir de los debates que se dieron con el glifosato. Entonces, nosotros no podemos pasar por todos los lugares ni por cualquier lugar. Tiene que haber excepción de lugares por donde hayan restaurantes, por donde hayan ventas de comidas rápidas, por donde hayan ventas de empanadas. No podemos pasar cerca donde estén menores. Nos toca por unas rutas específicas. ¿Cuáles son las rutas específicas a las que vamos a ir? Sitios públicos. Vamos a arrancar por la Villa Olímpica, que es un lugar que tiene una concentración alta de zancudos, pero que también asisten padres de familia, asisten adultos, adultos mayores, niños, a recibir sus clases de patinaje. Nosotros no podemos entrar como Secretaría de Salud a hacer procesos de fumigación ni a colegios, ni a las universidades, ni a iglesias. Lo podemos hacer por los alrededores y en lugares públicos. Lo que pase dentro de estas instituciones es responsabilidad de las instituciones y todas deben tener su plan interno de fumigación. Doscientos casos de dengue han sido detectados en Barranca Bermeja y a pesar de que Santander, ciudades como Bucaramanga y Florida Blanca presentan picos de esta enfermedad, aún Barranca Bermeja ha logrado controlar los casos. Se espera que con las fumigaciones se logren disminuir los casos de esta enfermedad en los barranqueños y de igual manera se espera que los ciudadanos logren mantener las precauciones para evitar la proliferación del zancudo transmisor.